Hoy es miércoles 16 de marzo del año 2022. ¿Con quién vives? Con mi esposo y mis dos hijos. Son tuyos, no son de él. Son nuestros dos hijos. Ah, sí, sí. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Yo quisiera cambiar todo. Ah, no, cambiamos todo. Hay que decirle a los hijos que van a tener una nueva mamá, que vas a llamar posiblemente Roberta. Y hay que decirle lo mismo a Diego que va a tener otra compañera. No sabemos si le gusta la nueva. Ay, no, especialmente por los niños. Los niños quieren otra mamá distinta. Que usted dice que va a cambiar todo. Yo soy la que pienso que ellos merecen otra mamá distinta. Ah, no les conseguimos otra. Ahora les cogemos mona o morenita. O gringa. Amorosa. Ay, al menos que sea amorosa. Ah, no, la conseguimos. Habiendo tantas mujeres, no va a conseguir una mamá amorosa. Bueno. Ojo, pues, que usted dijo que le consiguieramos otra mamá. Y aprovechamos y le preguntamos a Diego, ¿qué mujer quiere? Ay, yo creo que él está bien con la que tiene. Él sí está bien. Ah, entonces eso va a quedar muy raro. A los hijos les ponemos otra mamá, pero a Diego le dejamos la misma amante que tiene. Eso está muy raro. Ay, es que el conflicto es con los niños. Ah, no, quitamos a los niños. Lo mandamos para bienestar familiar. Si el problema son los niños. Quedó grabado. Quedó grabado donde usted dijo el conflicto es con los niños. Sí. ¿Sí? Ya sé que está grabado. Sí, lo mandamos para bienestar familiar. Yo lo que diga puede ser usado en mi contra. Así es. ¿Para qué le digo que no? Si usted está dando cuenta que sí. Sí, yo sé que esto es un armador. Le pilo. Entonces tengo problemas con los niños. ¿Cómo se llaman? Ángel y Luna. ¿Cuántos años tiene Ángel? Cuatro. ¿Y Luna? Dos. Ah, es fácil conseguirles mamá adoptiva. ¿Y tú te acostumbras a vivir sin niños? ¿No sería la primera mamá huérfana de niños? Ay, no. Ah. Usted dice que el problema son los niños. Que usted está bien con Diego y que Diego es así, no hay que cambiarla. Bueno, el problema no son los niños. El problema es conmigo misma. Ah, ahora sí. El problema es conmigo misma. Soy yo. Mi enemigo en este momento soy yo. Listo. Y yo estoy luchando una batalla con la maternidad. Estoy luchando con la maternidad. Exacto. ¿Y qué es lo que no te gusta de la maternidad? No sé. Bueno, a ver, especialmente con Ángel. Especialmente con Ángel. Es como si viviéramos en guerra. Es como si no tuviéramos conexión. Es como si todavía no he asimilado que soy la mamá de Ángel. Tengo conflictos con entablar una conexión con él, con vincularme con él. No sé. ¿Usted lo hizo así como es? Sí. Ahora le parece que yo lo hice de noche a lo oscuro. Hubiera podido encender la luz. O esperaba hasta los doce del día. Pero usted lo hizo así. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, desde que me convertí en mamá, sufro de depresiones. O sea, desde que Ángel nació, me deprimo. Estoy tomando antidepresivos. Y pues las depresiones me da por pensar en que ellos no me merecen. Pues ellos no se merecen una mamá. Como yo, especialmente a Ángel, porque es más con Ángel. Ellos no me... O sea, Ángel no tiene la culpa. Estamos de acuerdo. Ahí sí dijo algo en lo que estamos de acuerdo. Ese Ángelito no tiene la culpa. No, no tiene la culpa. Y yo soy muy dura, soy muy fría, soy muy hiriente, soy muy, muy, muy grosera con él. Y él no se lo merece, pero no logro ser amorosa con él. Me desespera, me irrita. Y que quiero cambiar, que soy... No controlo mi ira. No controlo el enojo. Es suya esa ira, mi ira. Sí. Usted no sabe que todo lo que le diga al cerebro que es suyo, se lo conserva, se lo cuida. Y usted le está diciendo al cerebro que esa ira es suya. Ay... Y eso es de las cosas que quiero cambiar porque yo no era así. Yo era una persona tranquila, yo era una persona simpática, yo era una persona difícil de enojar. Y me convierto en la mamá de ángel y me enojo por todo. No controlo el enojo. Entonces daño cosas, tiro cosas, digo cosas muy hirientes. Y quiero cambiar. Y he ido a psicólogos, tengo un psiquiatra, tomo esta pastilla. Ah, no, es que ninguna pastilla sabe de emociones. Eso es un producto químico. Que va a saber de tristezas, que va a saber de alegrías, que va a saber de culpas una pastilla. Ninguna sabe de eso. Esa pastilla lo que pasa es que la adormecen, la adopan, la alejan de la realidad. Pero no espere que una pastilla le cambie las emociones. Pues se supone que controla como la enfermedad. ¿Y quién dijo que es enfermedad? ¿Quién le puso ese título? Yo. Ah, usted se lo puso. Pues usted lo puso. Siento que es una enfermedad mental, que necesito curar. Eso sí. Eso. Y lo va a hacer, pero no necesita pastillas. Pienso yo. Listo, ¿qué más? Vas a cambiar hoy. Bueno, lo de la depresión y lo del enojo. Y mi relación con ángel. Quiero tener una buena relación con ángel. Quiero ser una mamá amorosa. Quiero que se sientan mis hijos. Es que usted lo trata como si fuera un ser extraño. Ángel. Es que sí es. Es que así es. No, no, así es no. Así lo está tratando usted, pero así no es. Es su hijo. Usted lo parió. Parezco una madrastra. Parezco una madrastra. No, pero tranquila. No se preocupe que ese muchachito va a crecer. Ese muchachito va a ser adulto y no va a querer saber nada de esa mamá. No se preocupe. Tranquila. Y eso es lo que quiero cambiar. Quiero tener una buena relación. Pues cámbialo ya ahora que puede. Porque si no, no le va a tocar conocer sus nietos. Porque ángel no le va a querer mostrar sus nietos. No, yo sé, yo sé. Es que si yo, yo me he puesto a pensar que si yo fuera ángel, odiaría a la persona que me trata como, como lo trato yo. La odiaría. Así va a ser. Así va a ser. Tranquila que así va a ser. ¿Por qué? Porque si usted no cambia hoy, así va a ser. No, yo necesito cambiar. Ah, eso sí. Y estoy tocando puertas, estoy tocando puertas y usted es una puerta que encontré, que estoy tocando hoy. Pero vamos a ver, pero la que tiene que hacer el cambio es usted. Yo lo voy a ayudar. Pero usted es la que lo tiene que decidir. Y lo tiene que decidir ya antes de que pasen 55 años. Porque después de 55, ya muerta, ya para qué? Para los gusanos. Tiene 55 años para definir ese cambio. No, mentiras, tiene menos. Porque si se demora 40 para decidirlo, ya perdió ángel. Es que tiene menos. Claro. Bueno. Mejor dicho, es que no tiene ni más de 5 años para decidirlo. Ya en 5 años, si no lo ha decidido, pierde a su hijo. Yo todos los días quiero, o sea, lo intento. Ah, no, es que intentaré lo mismo que no hacer. Yo intenté ir al cine, no fui. Intenté subirme al árbol, no me subí. Intenté comer hamburguesa, no comí. Es que intentaré lo mismo que no hacer. Pero, oye, yo me levanto y yo digo, hoy no lo voy a regañar. Hoy voy a... Ah, ¿cómo es que hoy no lo va a regañar? ¿Por qué? Porque en vez de pensar negativo, más bien no piensa positivo. En vez de decir, hoy no lo va a regañar, dice, hoy lo voy a abrazar. Hoy lo voy a mimar. Pero si usted piensa negativo, el cerebro interpreta lo negativo. Porque como le grabó regañar, y porque, ¿cómo así que regañar? Desde el momento en que usted se levanta, es que hoy no lo va a regañar. ¿Y por qué? Porque lo regañó todo el día, por todo. Mal hecho. Por todo. Usted sabe que está mal hecho. Hoy debe usted cambiar. Sí. ¿Y es posible? Claro. Si esos son pensamientos. Si usted me dice, es que me falta un brazo. No, ya usted prepárese porque usted muere sin ese brazo. Ya no le va a crecer. Aurelio, es que tengo una pierna más larga que la otra. Prepárese para hacer coja toda su vida, porque esa pierna no le va a crecer. Aurelio, es que estoy mueca. Bueno, sí, un dentista le pone una caja de dientes. Y ahí más o menos queda. Pero pensamientos los puede cambiar. Es verdad. Es verdad. Yo sé que todo es de decisión. Todo es decidir. Decidir. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, realmente, realmente esas son las cosas que a mí me atormentan en este momento. O sea, estar deprimida, como que a raíz de la maternidad, digo yo, mi relación con Ángel, porque quiero ser una mamá amorosa y quiero criarlo respetuosamente y quiero que encuentre en mí. Dios mío, yo quiero que él reciba el amor que va a aprender a dar, el amor que él le va a dar al mundo, porque él le va a dar al mundo lo que está conociendo de mí. Entonces, si solo recibe ira, eso es lo que él va a creer que es el amor, la ira. Estamos de acuerdo. Y la persona que más lo ama, lo maltrata, por decirlo así, él mañana va a conocer a una mujer que lo maltrata y él siente que lo ama, porque eso es el amor para él, el maltrato. O sea, veo que usted tiene muy claro lo que debe cambiar hoy. ¿Usted lo tiene muy claro? Sí, sí, yo lo tengo claro, créame que sí, yo, yo, se lo juro, yo quiero ser un buen ser humano y una buena mamá. Y especialmente con Ángel, porque es con Ángel, con Luna no me pasa. Y con mi esposo soy una buena esposa, soy una buena mamá, yo soy, yo trato de ser un buen ser humano, yo trato de ser una mujer correcta y lo soy, pero no sé con Ángel, no sé, no sé cuál es el conflicto con la conexión. Bueno, en fin, eso es lo que quiero cambiar, eso es lo que quiero, quiero ser una mamá amplia para Ángel. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Ay, que me haya querido mi abuelito, el papá de mi mamá. ¿Cómo llama? Evelio Escobar. Evelio. Listo. ¿Quién más murió? Pues ha muerto, murió mi abuela, la mamá de mi mamá y mi abuelo y el papá de mi papá. Hace más de 10 años murió un novio que tuve, pero ya no éramos novios y parece ser que se suicidó, pero no sé. ¿Cómo llama la abuela? Ligia Rico. Listo. ¿Cómo llamaba el novio? Dubán. Muy querido, increíble ser humano. ¿Y por qué no puedo creer? Porque tiene que ser increíble. Yo sí creo en él. Porque es raro, hoy en día es raro conocer personas como tan, tan puras de corazón, tan noble, tan correcta, y me quería tanto. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Voy a hacer una pausa en la película, un corte. Cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida. Cuando eras niña o grande, el abuelito Evelio o la abuela Ligia. Y me lo dices mientras cuento de uno a cinco. Uno. Estoy en el nacimiento de Luna. Estoy en el nacimiento de Luna. Estoy pensando en mi abuelito cuando salíamos a pasear. Vamos a uno de esos momentos en que estás de paseo con el abuelito Evelio. Ok, San Pedro y los milagros. Vamos en un Twingle, es mi copiloto. Muy bien. Abuelo, aprovechando que vas con tu nieta querida, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es fea o es linda? Es linda. Pues dígaselo a su nieta, le va a gustar escuchar eso. Y además de linda, ¿es inteligente o tonta? Ella es muy inteligente. Pues dígaselo también, abuelo. ¿Te sientes orgulloso de tu nieta? Sí. ¿Tú conoces a tu nieta mucho más que yo? La viste nacer. Lleva tus genes por todo ese cuerpo lindo. Es tu nieta linda e inteligente. ¿Qué consejo le das hoy? Manejese bien y no le haga daño a nadie. A nadie. Pero a nadie, abuelo. Aquí tenemos un problema. Y ese problemita tiene que ver con tu bisnieto. ¿Sabes a qué me refiero, abuelo? Te lo explico. Yo sé. Ahora sí. ¿Qué consejo le das a tu nieta linda con respecto a tu bisnieto? Enseñele a ser un buen ser humano. Ahí estamos. Ahí estamos de acuerdo, abuelo. Buen ejemplo. Bueno. Pues dale una corta clase a tu nieta de cómo dar buen ejemplo. Mientras tú le explicas, abuelo, yo tomo café. ¿Qué consejo le das a tu nieta linda con respecto a tu nieta linda con respecto a tu nieta linda con respecto a tu bisnieto? ¿Qué eran ellos antes? ¿Qué eran ellos antes? ¿Era una época vieja o reciente? ¿Qué relación tenían? ¿Allí van a ser hombre o era mujer? Vanessa, ¿encuentra esa vida? ¿Cómo la encuentro? Llega solita a tu mente. Puede ser otra época, otro lugar, otro momento, otro cuerpo. Eso es que llega a tu imaginación. ¿Eso es que me llega a la imaginación? Sí. Ángel era mi papá y me pegaba. Era mi papá en una vida anterior y me pegaba. ¿Y eso fue en una época vieja? ¿Y eso fue en una época vieja? Estoy enojada con él. Ajá. ¿Y eso fue en una época vieja? Pues no sé, no parece tan vieja. ¿Y vivían en el campo o en algún pueblo? ¿En un pueblo? ¿En un pueblo? ¿Y tú allí eras hombre o mujer? Mujer. ¿Cómo te llamabas allí? Aurora. Y Aurora, ¿y por qué te pegaba tu papá? Era como muy machista. Ya. Estaba enojada con las mujeres. De pronto quería que yo fuera hombre. Y eso sí no se va a poder, Aurora. Te va a tener que aceptar así como eres. Más bien cuando él esté por ahí, tú te vas a jugar. Que no te vea mucho. Ya sabes que él es machista. Ya sabes que él quería un hombre. Pero tú no te vas a volver travesti por darle gusto a él. No. Usted es Aurora. Viva su vida. Y deje que él viva la de él. ¿Y tienes hermanos allí, Aurora? Tengo una hermana. ¿Y cómo es tu relación con esa hermana? Somos cómplices. Y la vamos bien. Aurora, ¿y cómo es la relación con tu mamá? Es muy buena. Es muy amorosa. Eso. Comparte con tu mamá. Y a tu papá. No le hagas caso. Simplemente tiene como un desengaño. Tiene un deseo que no se le cumplió. Pero es como que se amarga y amarga todo el ambiente donde está. Amarga a las demás personas. Sí, pero supongamos que tu mamá tiene en la cocina una ensalada que está algo amarga y ella le echa miel de abejas y le revuelve bastantica miel de abejas. ¿Cómo queda la ensalada? ¿Cómo queda la ensalada? Dulce. Ya no queda amarga. O sea, Aurora, que tú puedes ser la miel de esa familia. Endulzar a los que están a tu lado. A veces la comida está simple, insípida y uno, ¿qué hace? Le pone un poquito de sal. Conviértete tú en la sal de esa familia. De ese hogar. Pero tu papá nació así y así va a morir Aurora. Mi abuelo decía genio y figura hasta la sepultura. Ya tu papá muere así. En cambio, Aurora, tú estás viviendo tu vida. Aurora, si no la habías pensado, quiere decir comparado con las horas del día, la Aurora es cuando el sol comienza a salir. Eso es lo que se llama la Aurora. Cuando la oscuridad de la noche empieza a irse a medida que la Aurora llega. ¿Lo sabías? Sí. Eso significa tu nombre. Que tú eres luz. Que tú viniste a iluminar. Entonces, haz honor a tu nombre. Ilumina esa oscuridad de tu papá. Tú eres la Aurora. Cuando él te vaya a pegar, tú te cubres con una coraza de amor. El amor ha demostrado ser un amortiguador de golpes. Por eso, a los automóviles, a los carros, les ponen cuatro amor, uno en cada rueda. Que ya en los carros se llama amortiguador. Porque está demostrado que el amor amortigua. ¿Y amortigua qué? Los golpes. Para eso se lo ponen a los carros. Para que uno sienta los huecos de la carretera. Entonces le pones un amortiguador a cada pecho de tu cuerpo. Le pones ahí un par de amortiguadores. Colocas en los aurora a ver cómo quedas. Colócale un amortiguador a cada pecho. Y probamos cuando tu papá llegue así como medio enojado. Porque ese es el modo de ser del permanente. O sea, no hay ni qué esperar. Él es así. ¿Lista? ¿Ya pusiste el amortiguador? Sí. Ahora, a aurora, vamos a ponerlo a prueba. Acércatele a ese ogro. Me asustó acercarme. ¿Y para qué cree que puso el amortiguador? No es para eso. Y es lo que vamos a probar. Anda, acércatele. ¿Ya te la acercaste? Sí. ¿Cómo están funcionando las amortiguadoras? Pues, creo que bien. Yo también estoy viendo que bien. Entonces, esperemos a que el ogro se canse de regañar o de tratar de golpear. Él se cansa. Mi abuelo decía, no hay ogro que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Ya está cansando? Sí. ¿Le diste el tema que canse el todo y se vaya? Aburrido porque no logró lo que él quería. ¿Cómo que siente culpa, siente remordimiento? Ah, no, eso sí es lógico. Eso sí es lógico que lo siente. De eso no hay duda. Pero él se lo buscó. Él ya está muy grande. ¿Acaso es un niño? ¿Él se lo buscó? Se siente más que yo me le acerque a abrazar. Pues usted sabe, usted ha visto en un bosque cuando la aurora comienza a salir, ese amanecer, y usted ha visto que esa aurora abraza todos los árboles, todos. Usted ha estado en un bosque y, ¿qué pasa cuando la aurora comienza a llegar? Empiezan a cantar los pájaros, empiezan a leer las mariposas y a volar por todos los jardines. Las abillitas empiezan a buscar la miel, el néctar en las flores. Observa que cuando la aurora llega, esto es como llegar a la vida al bosque. Todos los animalitos del bosque se alegran. Entonces no pierdas de vista que tú eres la aurora. Ahora solo. Y si está muy grande para abrazarlo, te la va a poner más fácil, mucho más fácil. Como él va a tener otro cuerpo, y ese otro cuerpo que va a tener va a ser pequeñito, te va a quedar mucho más fácil abrazarlo. ¿Cómo va la aurora? ¿Haciendo honor a su nombre? ¿Llevando luz por todo el bosque? Sí. Tanto que en los países nórdicos hay una aurora que los del nórdico aprecian y es la aurora oreal. Pues tú eres esa aurora oreal. Ahora que ya está pequeñito lo estás abrazando más fácil. abrazando mientras yo tomo café. Ahora, aurora, avancemos en esa vida, en esa época, a cuando seas mayor y observa si te casas. No me caso. En esa vida no te casas. ¿Fuiste feliz? Sí, disfrutaba. ¿Y en esa vida, aurora, tu cuerpo murió joven o viejo? No tan viejo como de 60 años. Muy joven, sí. ¿Y te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí, como que me fui contenta porque sentí que viví lo que iba a vivir. No necesité como más. Ahora que ya te fuiste de ese cuerpo, ¿estás en la luz o vas hacia la luz? Estoy en la luz. Ahora, desde esa luz en la que estás, ¿qué mensaje le quieres enviar a Vanessa en la vida actual? Que me tome la vida con calma. Toma la vida con calma. Pues tú lo puedes hacer el cambio, aurora, porque es que tú eres el mismo espíritu. Lo único que está distinto aquí es el cascarón, el cuerpo, el estuche. Pero lo que hay adentro es lo mismo, es el mismo espíritu. O sea que tú puedes decretar ya mismo el cambio. Ay, como que haga una pausa, respire, no es tan complicado. Se puede llevar la vida tranquilamente, con calma, sin afán. sin darle tanta importancia a las cosas, no la tienen. Las cosas importantes no son cosas. aurora, tú te imaginas a Vanessa, bonita, inteligente, y amorosa, paciente, tolerante, mejor dicho, un genio mejor que el de Aladino. Vanessa, qué espectacular, de exposición. y tú puedes hacer el cambio a Aurora porque tú eres el mismo espíritu. No lo tiene que hacer Vanessa, lo haces tú. y tú. Y tú, ¿cómo eres? la verdad es el cambio yo sé que ahora con este cuerpo tiene un nombre distinto vanessa yo sé que tú tenías ese nombre tan espectacular aurora pero también pongo aprovechar el nombre actual y en vez de decir vanessa decimos va con esa vamos a hacer el cambio vanessa va con esa 3 hace el cambio para que quede vanessa espectacular bonita joven inteligente amorosa paciente tolerante un genio mejor que el de aladino mejor dicho que era de exposición tolerante listo entonces con lo que le bastante tolerancia toda la que puedas qué más le estás poniendo a la nueva vanesa tranquilidad entonces tranquilidad tolerante y tranquila está quedando muy bien listo que sea apóstol de la paz paz ciencia una apóstol de la ciencia de la paz paz ciencia y amor entonces colócale todo amor que le salga por todos los poros incluso por las orejas si las amistades le preguntan oye vanessa que es lo que te está saliendo por las orejas amor todo llénala por completo que se rebose por las orejas mucho amor haz que el amor no sobra colócale todo el que puedas que sea la aurora más amorosa de todas las vanesas algo más aurora yo entonces consideras que ya van es esta lista para salir y continuar la segunda parte de su vida sí entonces aurora me despido de ti y procede a despertar a la nueva vanesa amorosa abrazadora alegre feliz positiva optimista aurora ya la puedes despertar aurora ya la puedes despertar a la vanesa más feliz de todas las mamás a la vanesa más feliz de todas las mamás piensa en ángel y me dices que sientes yo siento cosas muy lindas por él esa es ya decretaste el cambio ninguna pastilla iba a ser eso bueno hoy empieza nueva vida y te voy a hacer la pregunta que le hago a todas las que empiezan nueva vida ¿permites compartir la experiencia con otras que empiezan nueva vida? sí claro bueno entonces te voy a explicar cómo puedes ver el vídeo suspendo la grabación no 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 ¡Gracias por ver el video!